En este momento, aquí en el Pico Anticolor, estamos en la pareja del beso romántico. Vamos a poner, vamos a romper el eco. Y si pasan los dos minutos, vamos a hacer un recuerdo, un recuerdo. Vamos viviendo con el beso. Vamos a ver, vamos a ver si lo vengan. Vamos a ver si las bolsonas femeninas y las pulinas funcionan bien.